¡Pink-Pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡Wow! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresas coloridos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.